¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo por un largo trecho en Gran Turismo 7. Para conseguir el trofeo tendremos que ganar con una ventaja de 10 segundos o más en una carrera de al menos 2 vueltas. Lo que tendremos que hacer es correr lo mejor posible en una carrera que sea de al menos 2 vueltas y ganar con una ventaja de al menos 10 segundos del que vaya segundo. Seguramente lo consigamos durante alguna de las carreras del modo historia, pero si tenemos problemas podemos esperar a tener un coche rápido y repetir el circuito Europa-Cutwood-Copa Sunday. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!